Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video informativo sobre Arkea y hoy les traigo buenas y grandes noticias Arkea, lo guirro, al parecer, nos está regalando 100 memorias por el año nuevo Aprovechen, inician sesión, reclamen sus memorias y esperen, antes de irse del video Si es que se van a ir antes, les voy a mostrar unos audios Bueno, mostrar, no, hacer escuchar unos audios Donde un amigo nos dice que podemos hacer un bug para conseguir en vez de 100, 200 memorias Bueno, para comprar dos canciones extra El que quiera aprovechar y tiene dos dispositivos para hacer este hermoso truco Está bienvenido a probarlo El que no pueda, bueno, se quedará con 100 memorias Pero tampoco es malo tener 100 memorias Boludo, sí, a mí me funcionó recién Se me ocurrió porque sí, no más, encima Si tenés los dos dispositivos a mano, así el celular y la tablet Prendía y no reclamaste la recompensa Si es de la cuenta de Haru, ponele Prendía, o sea, abrí el juego los dos al mismo tiempo, viste Cuando está en la pantalla de inicio Tocá los dos al mismo tiempo Y debería aparecer la recompensa de las 100 memorias Bueno, tocá los dos Y comprate un tema Y el otro comprate otro tema ¿Sí? Descargá los dos Cerrá el juego y vuelve a abrir Y tenés los dos temas gratuitos Trucazote, ¿no? Solamente creo que se pueden dos dispositivos nomás Hasta donde yo sé Porque si no te lo vanían Pero, boludo 200 memorias gratis Me compré dos temas que no tenía Soy feliz Y gracias por la data, boludo Gracias Bueno, sin más Tengan un feliz año nuevo Porque este va a ser el último video, supongo Y bueno, tengan un feliz año nuevo Que la pasen muy bien con sus familias Y aprovechen esta oportunidad de conseguir 100 memorias Que no pasan casi nunca en lo guirro Ni en la recada Esta es la primera vez que regalan ellos Así que estamos flipando Ahora, sin más Yo me despido Bye, bye Y cuídense